Luego de que se anunciara la posible suspensión del partido de Celaya FC, el presidente de la Comisión de Deporte, Marco Gagiola, informó que el encuentro se realizará sin algún inconveniente, ya que el día jueves se giró un oficio por parte del Club Deportivo a la Secretaría del Ayuntamiento, solicitando el permiso para llevarlo a cabo. Y la convocatoria tan próxima ya con la llegada del otro equipo para el día de hoy, el público, y bueno, de manera creo ahora asume la responsabilidad de garantizar la integridad de los ciudadanos y los aficionados, que son los menos culpables. El regidor explicó que al no existir un comodato se tiene que seguir un proceso de solicitud, el cual consiste en solicitar el permiso con por lo menos 21 días de anticipación, así como una coordinación con Tesorería Municipal para un control de boletaje, así como un cumplimiento de requisitos para brindar seguridad a los asistentes. Sin embargo, esto se hizo de último momento. Aquí pues no se hizo ese procedimiento, entonces el ayuntamiento está obligado a enviar el exhorto al secretario del ayuntamiento para solicitar al Club que suspenda el evento. Bueno, recibo yo luego la noticia más tarde de que el secretario del ayuntamiento asume una responsabilidad en ese sentido, y habrá que decirlo, bueno, es un procedimiento que no corresponde a los procedimientos regulares. Ante las controversias que ha provocado el retraso del comodato del estadio Miguel Alemán Valdés, el regidor señaló que podría restar puntos al momento de llevar a cabo la renovación, ya que el medio por el cual se realizó la petición no fue la adecuada. No creo que sean bonos muy favorables para la empresa el hecho de este tipo de conductas, de convocar y programar juegos sin tener la certeza legal y en el cumplimiento de las normas, para llevarlos a cabo a reserva de que en la defensa la empresa demuestre que alguien de la administración municipal, lo del gobierno, le garantizó y le autorizó. Con imágenes de Rocio Aguirre para Vía Noticias, Mindred Mendoza.